Hola, muy buenas a todos, soy Google Player y bueno, ya sé que ya he grabado un short sobre esto, pero bueno, quiero que lo paséis muy bien y entréis a este server, es un servidor que yo mismo he creado para todos vosotros, ya que, pues bueno, hemos llegado a los 430 source, y como hacía mucho que no hacía una especial, pues mirad, por aquí os paso la IP, tal cual como la estoy escribiendo, hostname. .mcpro.io. Esta es la IP, con esta IP vos podréis meter, jugar conmigo, jugar con Sergifire, con el Naro, con todos esos, todos mis amigos, un xcrack, este server está siempre abierto y es la versión 1.19.2. .mcpro.io. 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 Así, espero que os metáis, yo os espero, y bueno, muchísimas gracias por todo, chicos, muchísimas gracias por el apoyo, todos y gracias a los gatitos, a mis amigos. Uy, bueno, lo rompí. Así que juntos haremos que este es ver reine. Adiós.